Adelante y fíjate que nuestro equipo de México estuvo presente en un lanzamiento de un nuevo show que va a lanzar TV Azteca ahora para cubrir el Mundial de Qatar. Y obviamente aquí tenemos todos los detalles y Sager, el futbolista, encendió y sacó los 100 demonios que lleva dentro. Adelante con el video, por favor. Mientras Sager explota contra los medios, el astro del fútbol Iker Casillas habla de Piqué. La noche de este jueves, las instalaciones de TV Azteca se llenaron de fiesta con la presentación de su nuevo programa, El Canal del Mundial, en donde expertos como Luis García, Sager, Jorge Campos, Inés Sainz y el astro del fútbol Iker Casillas harán una enorme cobertura del próximo Mundial Qatar 2022. Tras la asombrosa presentación de estos especialistas en fútbol Iker Casillas, habló tras bambalinas de su colega, el polémico cornudo, el aún esposo de Shakira, Geralt Piqué. Mira, hace mucho que no hablo con él, la verdad. Pero bien, es un chico que tiene una mentalidad fuerte. No me tengo que preocupar más allá de lo que vea, pero yo creo que él está bien y lo está demostrando ahora también ahora. ¿Y qué pasa, Guillermo? Mucho al guardamiento de México. Bueno, pues un tipo curtido en mil batallas, un grandísimo portero, un buen tipo y bueno, que es una alegría que con su experiencia y con su edad siga disfrutando del fútbol como está haciendo. A mí me da envidia, ojalá hubiese podido seguir yo más tiempo, pero nada, desearle mucha suerte y que haga una buena temporada para poder llegar lo mejor posible a Qatar. Tras sus declaraciones, entró al quite el exfutbolista brasileño Luis Alberto Sague, quien explotó de inmediato cuando se le preguntó acerca de su rompimiento con la conductora Paola Rojas. ¿De vida personal? No, porque no les toco las palabras de ustedes para que ustedes tengan una vida personal. Soy respetuoso, soy una persona educada, siempre traté bien la prensa y quiero que sea recíprocita. ¿Ok? ¿Está bien, Sague? ¿Tú vas a estar bien? Para calmar los ánimos, tras la furia de Sague, el costeño complació a la prensa hablando de su papel en Qatar y de lo mucho que siente que el comediante Jorge Falcón se retirara de los escenarios. Lo conozco bastante bien, lamentable porque el maestro tiene todavía para dar mucho, pero está en todo su derecho, ¿no? Y deja un vacío, igual que el maestro Andrés de Hiena, pero si me pongo a competir, si me pongo a ver, ¿no? Bueno, avanzo, yo tengo que ver mi camino. Lamentable que el maestro se retire, ya quiere descansar, a lo mejor ya junto a lo que todavía yo no. Había junto todavía un real. ¿En algún momento tú has pensado en, no sé... ¿En retirarme? No, manito, todavía debo renta, los chamacos todavía están comiendo, todavía debo caliciatura. Oye, costeño, y ahora pues también vas a compartir con nuevas generaciones de comedia, ¿cómo ves? Hablando justo de personajes que se retiran, ¿cómo ves esta estafeta que pasa? Padrísimo, yo creo que tanto el maestro Bustamante como Falcón y como todos los que me han antecedido han sostenido la comedia para que nosotros pudiéramos pasar, cosas que agradeceré toda la vida. Y nosotros también hemos abrido, hemos abrido, hemos abrido... Estoy practicando mi árabe. Hemos abrido la brecha para que estos nuevos talentos que ustedes van a ver acá, como Sosa, como Poli, ¿no? Puedan entrar y muchos más que vienen. Bendito Dios, bienvenidos todos los nuevos rostros de la comedia en el país. Ya para finalizar, la cereza del pastel del nuevo programa de Azteca, la guapa Inés Sainz, habló de lo bien que la va a pasar durante el Mundial Qatar 2022. Pues me siento muy emocionada, siempre es una oportunidad de mostrar una cultura diferente, pero también el mostrar esas historias de estos grandes futbolistas que sueñan con ese día, con tener la oportunidad de lucir, de brillar y el poder ser testigo y el eslabón que lleva a la parte de la audiencia con lo que está sucediendo en la cancha, bueno, creo que es un privilegio fabuloso y volver a estar ahí con estadios llenos, será fantástico. Y muy bien acompañados, ¿no? Sí. Con tus colegas. Ah, no, bueno, la realidad es que yo voy a divertirme porque es que con la gran cantidad de especialistas, analistas y, bueno, pues lo mejor que tenemos en lo que podamos hacer, evidentemente, pues más que feliz, ¿no? Son compañeros entrañables, son compañeros sumamente profesionales, pero divertidos, pero buenos compañeros. Así es que, dame esa apuesta para que sea una gran cobertura. Y con estas imágenes, desde TV Azteca, regresamos los micrófonos hasta el estudio del Precio de la Fama. ¡Ay, ay, 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 querido pueblo quinto conductor! Hoy viernes, aquí está su Xolanda, que viene a soltarlo todo. A ver, mi querido Manuelito, vamos por partes. Yo no sé qué le está pasando a las celebridades del mundo del espectáculo. Mi querido Sager, relájate, échate vapurut y vete relajando poquito a poquito. Vamos poniendo las cosas en contexto. Tú o los famosos no se pueden meter en nuestra vida privada ni nos pueden venir a criticar o a tocar la puerta porque nosotros somos comunicólogos, somos periodistas, somos del mundo del entretenimiento. Nosotros no somos las celebridades. Al mundo, al público, que paga un boleto para ir a ver sus partidos, que ve sus películas, que ve su novela, que va a sus conciertos, no les interesa saber del puente. Les interesa saber de la fuente. Y la fuente son ustedes. O sea, no quieran siempre voltear las cosas y darnos coco watch de que nosotros no nos metemos en la vida privada de ustedes. Obvio, porque nosotros no somos artistas. Los artistas, las celebridades son ustedes. Y los que dan de hablar y los que tienen una relación, que después terminan, andan con otra, que tienen hijos que no mantienen, hijos no reconocidos, son ustedes. Entonces, yo no sé por qué los artistas siempre quieren como voltear la situación como lo ahí lo hizo Sager, ¿no? Y yo no entiendo por qué se quedan callados los reporteros. ¿Por qué no le enfrentan? ¿Por qué no le dicen? Pues nosotros hacemos la... Desgraciadamente o afortunadamente, aquí hay dos papeles. Y en este momento el que hace las preguntas soy yo. Ahora, si tú quieres venir a intagar de la vida de las celebridades o de un reportero, pues entonces conviértete en un reportero, conviértete en un investigador, opinólogo del mundo de la farándula. Pero cuando eres una estrella y estás lanzando un programa de televisión, tienes que aguantar vara y aceptar de que te van a hacer preguntas personales, preguntas de tu carrera y preguntas de todas las que puedan existir, mi querido Manuel. Claro, mi querido Angelito, pero ¿cómo no iba a reaccionar así el Sager si todavía no se ha quitado esa imagen del tremendo hueso que le tomaron ahí, ¿te acuerdas? Ese, el pack que le sacaron. Entonces, obviamente, que de seguro a Yolanda no le ha de haber parecido tan mal, conociéndolo a lo selecta que es. Me encantó. Me encantó, me encantó verlo. Es de los que le gustan a Yolanda, sí, esos huesos. Entonces, pues obviamente yo creo que él de ahí también está como muy a la defensiva, ¿no? Como con lo que le van a preguntar y con todo ese tipo de cosas. Pero volvemos a lo mismo. Esas son las acciones de los que ellos hacen. Además, ¿qué le va a criticar? ¿Y qué le va a criticar a un reportero? O sea, el que enseñaste el hueso fuiste tú. Y todavía, ya ni me acordaba, pero fíjate, se me vino a la cabeza ahorita. Así que, pues igual que lo intenten, pues los reporteros hay que no le tengan miedo, que le pregunten y que le digan. Ay, Angelito, lástima que no tengo yo mi gafet, porque si yo pudiera estar ahí, créeme lo que mira, tremenda controversia y tremenda. Y la verdad. El precio de la fama. Los reporteros algunos se creen celebridades y se quieren creer celebridades, pero no tienen una vida interesante. La verdad que más que nos gusta criticar, hablar, opinar del mundo de los famosos, pero la vida interesante son las de ellos. A la que la gente va y compra un boleto y los ve en sus conciertos, ¿no? Esos son la vida interesante de ellos. Pero como la vida interesante también es de nuestra querida amiga Chiqui Rivera, que les cuento, querido Pueblo Quinto Conductor, que retumen los tambores, ella se estará presentando este próximo fin de semana.